No, atrás no, baby. Venga, a lanzarse. Venga, one, two, three. Muy bien. Muy bien. Wow, Elijah. Con cuya. No, no, ahí no, ahí no. Bien. ¿Y tú también, baby? Vamos. Vamos con abuela. A ver, espérate. Voy con abuela. Vamos. Vamos también. Vamos. Ay, ya. Yay. 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 Okay. Thanks for watching. Thanks for watching. ¿Está? Okay.